Música 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 Yo quisiera que todos bailaran Y rindaran que esta pachanga Música Aunque me vengo poniendo la pena No te decía no siento nada Música Y si quieres que baile contigo Solo mejor hice de una mirada Música Una miradita yo quiero describir Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero decir Una miradita Una miradita que yo sea tu amor Una miradita Música 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 entonces, ahí para todos, chicas ahí bailando, ahí para todos los hombres también, ahí para que sigan disfrutando, maestro bien, le habrá un placer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!